¡Yo amo este barco! ¡Cámara la bandita del Rincón del Estanquillo! Pues bueno, ya nos encontramos sobre Avenida de los Insurgentes y vamos a caminar ahorita a parte de la Colonia Juárez y es que nos acaban de decir que hay unas alitas y unas hamburguesas que están bien chidas la neta es que si quieres saber de qué se trata, de qué lugar estamos hablando quédate, estás en el Rincón del Estanquillo historias chidas para gente chida el día de hoy desde la poderosísima Zona Rosa ¡Acompáñanos! ¡Hey! ¿Qué trampa carnalitos del Rincón del Estanquillo? Pues bueno, ya nos encontramos nada más y nada menos que en Las Delicias de Venecia y pues es que precisamente nos encontramos en la calle de Venecia justo en la Colonia Juárez es un lugar que la verdad es que está muy muy interesante primero porque ofrece una carta de desayunos increíble segunda, tiene platillos mexicanos tercera, pues al chile si no quieres platillos mexicanos pues también tiene el tema de las hamburguesas cortes, salitas la verdad es que tiene para todos la bandita pero eso no es todo o sea, hay algo que además también nos encantó de este lugar es que si vienes de vacaciones o si en algún momento, pues bueno ya no quieres llegar a tu casa porque resulta que vives hasta Huehuetoca y te cayó la noche pues aquí vas a poder también no solo comer, sino que además te vas a poder hospedar así como lo escuchas, ya que Las Delicias de Venecia también cuentan gente bonita con un hostal que más adelante te vamos a dar más información y quédate hasta el final porque te tenemos una increíble sorpresa y pues bueno, vamos a tomar asiento ahora sí que como decía mi tío agárra mesa grande y vámonos a darle con todo estás en el rincón del estanquillo historias chidas para gente chida comienza pues bueno, ya nos encontramos ya nos sentamos la verdad es que espero que ustedes estén disfrutando tanto como estoy disfrutando yo en este preciso momento y es que les quiero platicar la bandita que pues bueno híjole, nos pedimos un super paquete que además vas a poder comprar este paquete vas a poder pedir este paquete para ahora que es el 14 de febrero seguramente de hecho creo que este video va a salir un poquito después del 14 de febrero pero no te preocupes porque a través de sus redes sociales que te dejamos en la caja de comentarios vas a poder encontrar sus diferentes promociones a lo largo del año y pues bueno nosotros ahorita pedimos una bien, bien chida bien así como para compartir con la pareja ya sabes y nosotros lo que hicimos bueno, el paquete constaba o de dos alitas o de dos hamburguesas nosotros lo que hicimos fue campechanearlo para que ustedes puedan disfrutar y puedan enamorarse de esto de todo este manjar la verdad es que está increíble pedimos, pues bueno vamos a empezar con unas alitas pedimos unas alitas de mango habanero la neta es que la presentación está bien chicles bomba no le podemos pedir la verdad es que nada nada adicional vamos a agarrar un poquito de aderezo y vamos a darle la salsa de mango habanero está bien chicles bomba pica rico si mete el aderezo carnal carnalita porque si le metes directo a tu boquita del mango habanero si te vas a meter una enchilosada de aquellas pero la neta es que si está bien, bien bueno el lugar pues les quiero platicar que se encuentra en la calle de Venecia de ahí, de ahí recibe el nombre justamente de las delicias de Venecia y pues bueno te quiero platicar también y pues bueno te quiero platicar también carnalita, carnalito del rincón del estanquillo parte de lo que es la colonia Juárez quiero platicarte un poquito ay, pero miren lo que te platico quiero que veas esta chulada de hamburguesa la neta le voy a sacar el palo por un ratito nada más no se preocupen porque quiero que vean cebollita caramelizada quesito híjole ahorita ya el quesito ya está agarrando otra vez forma porque ya llevamos un ratito en lo que le hicimos unas tomitas en lo que le hicimos unas fotitos pero de verdad tú no sabes esto está increíble ay, su jitomatito su parte como vegetariana es la de abajo es la que le puedes quitar ¿no? además quieren carnalito pues te traen tu chile ¿no? para que te entretengas un rato ¿no? este ¿qué les puedo decir? la presentación también de las papitas está bien chicles bomba híjole carnalitos pues bueno en lo que disfrutamos esta comida les quiero platicar un poquito acerca de la colonia Juárez fíjense que no sé si se han percatado que la colonia Juárez tiene nombres precisamente como Venecia Liverpool Hamburgo y esto tiene que ver con que en algún momento pues bueno un funcionario público de México se le ocurre la idea de decir bueno y si le ponemos a las calles los nombres de aquellas ciudades en las que yo he sido embajador o en las que yo he tenido un cargo público porque pues el señor era acá ¿no? de estos que que hoy les llamamos de esos que nada más que como antes no podían subir fotos al Instagram pues lo que hacían es que le ponían nombres a las calles ¿no? y pues ahí tenemos la Roma ¿no? que tiene nombres de ciudades en las que fueron aplaudidos los del Circo Rhin y pues la Juárez no es la excepción la Juárez es las ciudades en las que este compa pues en algún momento ocupó un cargo público y pues bueno es así que la colonia Juárez recibe cada uno de estos nombres y de dónde viene el nombre de la colonia Juárez fíjense que anteriormente esta colonia fue conocida como la colonia de la Teja y pues bueno esta colonia de la Teja también en algún momento era parte de varias otras colonias entre ellas pues la colonia Bucarelli ¿no? que también se llamó la Limantur que de hecho por ahí todavía hay apellidos Limantur de gente de Abuelengu muy respetada hoy en día ¿no? hoy siguen preservando y portando con orgullo ese apellido el apellido de la Limantur tenemos también la parte del bosque ¿no? parte de lo que era la colonia del bosque de Chapultepec hacia acá el nuevo esta nueva parte también fue otra colonia y así sucesivamente fueron varias colonias las que conformaban lo que hoy es la Juárez hasta que en un momento pues papá Porfirio Díaz ¿no? dice pues mira sea como sea el Juárez pues es su aniversario pues vamos a a darle algo de reconocimiento y pues que hace que nombra a todas estas colonias desde Bucareli hasta Chapultepec y Reforma nombrarán a esta a esta zona como la colonia Juárez tiempo después la conoceremos también como la zona rosa carnalitos estás en la zona rosa una zona con mucha fiesta con mucho ambiente sobre todo con mucho ambiente y pues bueno carnalitos vamos a probarle un poquito a la hamburguesa le voy a sacar el palo porque en una de esas me pico y si me pico pues me pico este a su provecho y a su salud la carne está pica mordí chile pero la carne está buenísima ya trae chile y aparte trae chile arriba está buenísima de hecho si mal no me acuerdo esta es la hamburguesa deli así la vas a pedir y si está bien deli la neta es que si está bien deli pica pica deli pica rico de verdad ahora si que si en algún momento andas buscando picador picadora no hay como esta hamburguesa de verdad solamente aquí damas y caballeros carnalitas y carnalitos en las delicias de venecia y con este video arrancamos el 2023 por cierto una disculpa a toda la gente que nos ha seguido y que de pronto ha preguntado oye que onda están bien porque ya no han subido videos han habido ahí algunas cosas pero ya estamos listos para mandar este muchos videos a la internet para mandar muchas recomendaciones y muchas cosas chidas tenemos por ahí otro proyecto no te apartes de nuestras redes y vamos a cerrar miren nada más con esta chulada mmm es un helado de piña que está putz gente bonita dicen que de la vista nace el amor literal te están dando una piña carnalito carnalita que más puedes pedir que más puedes pedir tráete a tu pareja tráete a tu querer tráete a tus amigos también hay limonadas también hay chelitas también hay alitas también hay cortes también hay huevitos todo lo que quieres venirte a desayunar desayúnate aquí en las delicias quieres venirte a comer cómete aquí en las delicias quieres venirte a echar una hamburguesita vente a las delicias quieres venirte a echar un coyotito vente a las delicias ¿por qué? porque les decía que aquí también tenemos un hostal entonces de hecho estamos platicando quédate al final del video porque te tenemos una sorpresa bueno carnalitos vamos a probar ahora si este helado de piña con su cerecita yo soy como esa fruta que odia a esa otra fruta y le dice yo no quiero ser esa que gracioso perdón chiste malo lo siento la bandita ya perdónenme ¿me ven porque ya no subió videos? está súper chido la banda déjense caer estamos en la calle de Venecia casi esquina con Liverpool muy cerca de Avenida de los Insurgentes la neta es que camina un poquito salte un poquito del bullicio de Génova y deambula las calles de la Juárez que están bien chidas y que tienen lugares así de asombrosos mi nombre Luis Populoso desde las delicias de Venecia para el rincón del estanquillo historias chidas para gente chida continuamos mmm que trampa carnalitos del rincón del estanquillo pues la neta es que ya terminamos de comer la comida estuvo increíble y pues la verdad es que ya no podemos aguantar la verdad es que ya no llego ni al metro así que nos vamos a echar un coyotito porque las delicias de Venecia también te puedes echar un coyotito si no me crees acompáñanos bueno carnalitos pues estamos ya subiendo al primer piso de las delicias de Venecia porque también cuentan con hostal recordemos que la colonia Juárez es una colonia bien céntrica si vienes si estás viendo este video y eres de algún otro país la neta es que tómalo en consideración la colonia Juárez está súper cerca tiene muchísimo ambiente y bueno en este caso también tiene un pequeño hostal para que puedas venir echarte tu sueñito a descansar y a pasarla rico acompáñanos pues bueno nos dieron la habitación número 3 así que vamos vamos a entrar la neta es que está súper súper chido está súper barato obviamente pues es un hostal carnalito ya sabes cómo funciona el tema de un hostal si vienes con tus compas cada quien se agarra una cama y con eso la tienes a todo dar la neta es que si vienes a la ciudad de México la cama va a ser únicamente para descansar regularmente todo lo demás lo puedes hacer en otros lugares y pues aquí por ejemplo ya las van apartando te dan tu cobijita te dan tu toallita eso está bien chido cada una de las de las habitaciones pues tiene su su lamparita por si en la noche quieres leer quieres echarte acá tu libro vaquero porque pues eres intelectual así como tu mero valedor Luisito no quieres este leerte tus 50 sombras de Grey versión este tu mejor maestra pues aquí lo puedes lo puedes hacer y además queremos platicarte algo y cortesía de nuestros hermanitos amigos de las delicias de Venecia si tú al hacer tu reserva dices que viste este video y que viste el hostal a través del rincón del estanquillo recibirás un 10% de descuento recuerda di que lo viste en este video y obtén un 10% de descuento también al reservar en Airbnb mi nombre Luis Populoso historias chidas para gente chida continuamos mientras a Mo Mir la verdad de las cosas carnalitos es que queremos agradecer a todos ustedes por estos dos años de estar suscritos al canal pues bueno con esto terminamos el video tomemos la oportunidad de visitar las delicias de Venecia déjanos en los comentarios que te pareció y recuerda que si haces tu reserva a través de Airbnb o cuando llegues a recepción y dices que viste este video en el rincón del estanquillo obtendrás un 10% de descuento con el código estanquillo te dejamos también el enlace del Airbnb la dirección y nuestras reseñas no olvides suscribirte darle like activar la campanita dejarnos en los comentarios que te pareció este lugar historias chidas para gente chida cambio y fuera y y y y y y y y